Resbaladita No canta cualquiera Linda pa' desafinarla Con violines y guitarra Me te cajonearé el bombo Y hasta la mañana Adentro que viene el diablo Prendido en un zarandeo Taconiano fuerte Echango, échalo bien lejos Machado difícil Fue la ganta medio y una coplita Es la condición que tiene Mi resbaladita La noche parece abrirse Al son de su tonadita Canta la luna sonriendo La resbaladita Vela y me decía un chango Cada vez que yo me macho Amanejo rojo a golpe Como los quebranchos La salamaca me dijo Que un día la yo tiraba Sanchamanta de Santiago Con unas vidalas Machado difícil Fue la ganta medio y una coplita Es la condición que tiene Mi resbaladita La salamaca me dijo